bueno amigos de youtube en esta oportunidad voy a quitar esta marcha de de veo que modelo es el aveo en 2014 esta es la marcha pero para quitar la marcha tengo tenemos que quitar estos dos tornillos esta placa que está cubriendo aquí y estos dos tornillos que están acá arriba entonces si no se quita esta placa la marcha no sale entonces primero voy a empezar a aflojar estos dos tornillos esto se utiliza un hallado un dadito de 14 milímetros para quitar esta placa super duro voy a utilizar un res más más fuerte se necesita mucha fuerza me ablojea uno esta duro es tan duro es la primera vez que se quita esta marcha estos tornillos tienen como una como como una pegadura estos dos tornillos son los primeros que se quitan y dos de arriba los de arriba es de 12 milímetros los de abajo es de 14 milímetros estos están están escondidos acá acá atrás ya bloqueé el primero ahora voy a colocar este otro como todavía está caliente este carro se dificulta más porque lo acaban de traer entonces esta plaquita soporta las mangueras pero es necesario quitarla para quitar la marcha estos dos tornillos son los que impiden que la marcha salga todavía está muy caliente la tubería y no quiero obstruir la cámara por eso estoy voy a batallar voy a meter la mano por si alcanza a ver este tornillo que está acá arriba si voy a meter una tela para aguantar el calor esto es lo dificultoso de quitar esto caliente el carro está un poco caliente y no puedo meter la mano completamente vamos a destruir la cámara si quieres poner pausa bueno ya habiendo quitado los cuatro tornillos los dos de arriba y los dos de abajo esta placa se levanta hacia arriba ya haciendo esta placa hacia arriba ahora si ya permite quitar estos tornillos de la marcha voy a quitar los dos los de la corriente este es el de la corriente de la batería y este otro es el tornillo que voy a aflojar es el del encendido de la llave este se quita con 10 milímetros está muy caliente todavía está muy caliente todavía Voy a hacer el de arriba Voy a quitar el de abajo Pero es el de arriba Enfócale bien Es la misma medida Ahora si ya Se quitaron los dos tornillos El de la corriente y el del El de la llave Ahora voy a quitar los dos Los tornillos que sujetan Voy a quitar este tornillo Que estoy señalando con mi mano Con mi dedo Este es el que sujetan las tierras Entonces ahorita voy a quitar estos tornillos El de abajo y el de arriba Este tornillo que estoy quitando Es el tornillo que sujeta las tierras del encendido Aquí trae un cable Trae dos cables Siempre hay que contar los cables que se quitan De tierra Son dos tierras Estos cables Son los cables de tierra Que vienen a hacer la función Para los inyectores Y para todos los componentes Que están pegados a este vehículo Ahora voy a quitar El tornillo que sujeta La marcha Que es el mismo La continuación Estoy quitando No un vez se cortó Se cortó Pero luego está empezando otra vez ¿Ya? Sí Este es el tornillo Que sujeta La parte de abajo Este tornillo Esta tuerca ya está pegada al tornillo Uno aprieta la oreja de la campana Y el otro Con una tuerca Aprieta las Terminales de tierra Para continuar sacando esta marcha Ahora hay que quitar Un Una tuerca que está arriba En el lado de arriba Aquí se utiliza a puro tiento Porque como no se mira Tanta una de buscarla De buscar la tuerca Ok Ya le encontré el tornillo Ahora voy a A buscar el rice Para Para aflojar esta tuerca Que es De sucker Para aflojar esta Ahí sentí que aflojó la torca esta La torca que sujeta la oreja De esta marcha De la parte de arriba Un tornillo largo que tiene muchas vueltas Este dado que estoy quitando Esta tuerca O este tornillo Es de media O de 13 milímetros Ahí se ve que viene hacia afuera la marcha Voy a quitar el tornillo que la sujeta Para mostrárselos Este es el otro tornillo Que sujeta esta marcha Y esta es la marcha De este aveo Entonces esta es la forma De quitar este tipo de marchas Quitando primero los dos tornillos De esta placa Y los dos de arriba Quitando las corrientes que viene De la batería Y el del encendido Y el tornillo que sujeta las tierras Que es el tornillo que está en la parte de abajo Y el otro tornillo que es parecido Entonces esta es la forma De quitar una marcha de aveo Todos los aveos tienen la misma La misma tipo de forma de quitar Quitar esa placa Quitar los tornillos Y ya sale Bueno Espero que les guste este video Me sigan apoyando Suscríbanse a mi canal Y muchas gracias Te enteren ¡Gracias! ¡Gracias!